bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 101 beneficios de tener una cuenta microsoft en lanitz neuron r2 b19 y 3 recuerden suscribirse en la página expertos punto lanitz punto co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter youtube y twitch nos encuentras como lanitz colombia en instagram como lanitz punto colombia en este capítulo nuestros expertos hablaron de las diferentes aplicaciones que tienes al activar una cuenta de microsoft y por supuesto los beneficios que te brindan manuel nos dice uno de estos beneficios con la ventaja principal de que al tener una cuenta de microsoft que pues en realidad está basada en la nube tú puedes realmente trabajar desde cualquier dispositivo y no me refiero solamente a desde tu celular desde tu computadora desde tus o tus computadoras y de tu tablet sino que además literalmente puedes tomar prestada una computadora de alguien de que oye entras desde un navegador y puedes adaptarte estás habilitado para trabajar literalmente lo único que necesitas es acceso a un navegador finalmente david nos enseña a dar de alta una cuenta de microsoft en el lanitz neuron r2 b19 y 3 y también en el celular lanitz alfa 7 si quieres saber otras ventajas que puedes obtener con una cuenta de microsoft y ampliar tus conocimientos te invitamos a ver el capítulo completo en la descripción de este vídeo te dejamos el enlace por último le recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanitz y que siempre hay un reto lanitz para ti